Cuando nosotros estamos haciendo un podcast, la mayoría de veces uno como que le gusta agregar un poquito así como que de misterio, pero ya ustedes lo vieron en el título, ¿Quién es el que viene aquí? Y yo creo que yo ni siquiera debería presentarlo, él me debería presentar a mí, así que vamos para la intro y vámonos de una vez. Y mi gente, aquí tenemos a Nesty, la mente maestra, tenemos a Admes y el grupo de mis pana de productores. Aquí un podcast entre productores. ¿Qué es lo que es, mi gente? Estamos activos. Activo, activo, ¿qué tienes ahí? Una Roland tirando... No, no, yo tengo un stream deck. Duro, duro, sí, sí. Con un stream lo hago así, lo hacemos todo en vivo. Aquí la única edición que hay es cortar el intro al principio, el pedacito que yo... No, el outro queda así mismo también ya, es el intro y ya, y salimos al aire de una vez. Mira, gente, aquí... Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo, porque nosotros llevamos poco tiempo. Pero, pero, pero nítido, estamos... Cualquier cosa que tú necesites saber, aquí estamos a la orden y ya tú sabes. Antes de comenzar, Asifu, yo quiero hacer una pregunta a ustedes dos. ¿En qué quedó la discusión de el oído contra la matemática? Lo que pasa es que tenemos tanto Revolu y tanto trabajo que no seguimos, pero de verdad yo le iba a quitar las bocinas. Dale, trabaja. Y vamos a subir una foto como si yo estuviera mezclando sin audífono y sin bocina. Y vamos a hacerlo, pero pues que el Revolu, mano, entregando trabajo y eso, pues no hemos podido. Diablo, sí, porque... Y en verdad, mira que cuando yo vi el video, me pareció súper interesante, porque... Es una discusión que sí se tiene entre muchos productores, entre ingenieros de mezcla de hoy en día, porque si sale inteligencia artificial ahora ha llegado a... Oye, ha llegado a punto que yo mismo veo los plugins, pero este trabajo va a desaparecer dentro de un tiempo. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y tú sabes también, Criba, que estamos trabajando también en un punto medio, porque hay veces que nosotros con este analizador y con el... Por ejemplo, ahora el plugin de Jason Joshua, muchas veces yo no estoy escuchando el audio y le estoy haciendo el máster y subiéndole el volumen, a veces sin escucharlo, porque estoy escuchando ya otra cosa para exportar el güey y lo bajo y ya viendo que está en menos tres, ya yo digo que ya ahí suena bien. No, pero la parte de la creatividad, la vaina de la composición, los acordes y todo eso, ya la inteligencia artificial lo tiene cubierto, todo eso. Imagínate ahora con la parte técnica también. Y uno con los presets a veces, los presets a veces tú te pones vago y no, y o sea, no he oído esto, tú pones el preset y seguís. No, y por culpa de Nesty me cayó todo el mundo encima en mi Instagram, y yo envía el mezcla porque yo no uso el oído, me cayeron todo el mundo. No, porque no es que tú no uses el oído, sino que tú, a ti te gusta más el flow matemática de calcular, de que aquí vamos a poner el revelación. Pero es que al final de día... Yo uso ambos, yo estoy en la posición de criba, o sea, es un 50-50, hay ocasiones que hay que utilizar 100% el oído, hay ocasiones que hay que irse por los plugins. Aunque hay productores que son 100% oído. Sí, de hecho, eso fue lo que yo entendí de Nesty, que Nesty es, o sea, tú puedes apagar la pantalla y trabajar así. Yo durante mucho tiempo fui casi, no puedes decir 100%, pero un 80% oído, y eso me trajo algunos problemas a veces. Y te voy a decir, el primer problema fue con la canción de Pegau. ¿Qué pasa? Que cuando tú te acostumbras a unas bocinas, pues ya tú sabes el sonido que tú tienes en esas bocinas. Y yo tenía unas KRK, para ese tiempo eran grandes, y se me dañaron, y tuve que cambiar de bocina. No entendía las otras. So, ahí debí haber utilizado un poquito la matemática, pero yo... ¿De casualidad cambiaste a una Yamaha? No me acuerdo, no me acuerdo. Porque la KRK tiene un sonido muy característico. Créeme, y la canción se fue para la radio así. Tuvimos que vibrar para atrás. Cuando escuchamos el... Pues un cagadero, eso fue. Cuando escuchamos el Revolu, dijimos, diablo, mano, pero si yo hice lo mismo, ¿me entiendes? Pero obvio, estaba confiando en mi oído, y las bocinas no eran las mismas. So, cometimos ese error, pero grave, grave, grave. O sea, por eso es que es mejor el 50-50, no podemos irnos... O sea, hay que estar pendientes. Y hoy en día, ¿cómo tú te cuidas de que no te vuelva a pasar eso? ¿Tú te guías más por la matemática, o tú tienes alguna otra técnica para que no te vuelva a pasar algo así? No, fíjate. Una de las cosas... Lo primero es que llevé mucho tiempo después... Acuérdate, eso fue Los Vaqueros 1. Después entraron a la escena Marioso, entró gente a mezclar. Y ese trabajo, pues ya yo no lo hacía. Yo solamente hacía mi premezcla, enviaba, y esa persona se encargaba de mezclar las cosas. Ya retomamos eso otra vez. Dijimos, no, ahora que tenemos que sacar nuestros propios productos, pues entonces, ¿estar pagando por qué nos mezclen? Vamos a hacerlo nosotros mismos. Y entonces, en ese proceso, pues entonces dije, vamos a comprarme, compré una Barefoot, que me encanta el sonido. Tuvimos que bregar el tratamiento del estudio, que no está perfecto todavía, pero no se oye tan mal. Ahora, es mucha referencia, mucha referencia. Las verificamos con otras canciones, verificamos en el carro. Pero, o sea, y siempre, uno nunca está conforme con el producto final, nunca, nunca, nunca está conforme 100%. De hecho, hay mucha gente que dice que las canciones nunca se terminan, sino que se acaba el tiempo y hay que entregarlas. Exacto. ¿Tú dirías que eso se cumple con ustedes? Si es por mí, yo las mezclo 25 veces antes de que salgan, porque a veces le encuentro mejor y yo digo, yo podía mejorar esto, pero al cliente le gusta, al final de cuentas, el que paga es el cliente, y si le gusta a él, pues estamos bien. Atmes, una pregunta, y ya que estamos en ese tema, ¿cómo tú te aseguras de que la mezcla final suene bien en cada dispositivo? O sea, ¿qué tú haces para asegurarte de que está sonando bien en aquel celular, en aquella bocina, en qué y yo qué? Mira, yo realmente, yo comparo con cuando estoy mezclando, yo uso a veces 10, 11 referencias del género que esté mezclando, sea trap, sea reggaetón, entonces yo cojo lo mejor de cada referencia y lo voy mezclando. O sea, un ejemplo, de esta canción me gustaron los drums, pues yo cojo los drums de esta canción y los mezclo al color de esa canción. Entonces, de la otra me gustó el bajo. Y voy jugando así con los colores de diferentes canciones. Y al final tengo un color propio, porque estoy mezclando lo mejor de cada mezcla, de cada canción, y lo estoy haciendo mío. Entonces, cuando el exporto, Néstor y yo siempre escuchamos en los carros, estamos como tres días escuchando en WhatsApp, en diferentes audífonos. Por lo menos antes de enviar, siempre estamos como cuatro o cinco días escuchando en diferentes sitios. Porque eso es algo que siempre pasa, Criba, que tú a veces terminas la canción y en tus audífonos suenan bien, pero cuando tú vienes y la pones en otros, dices, ya, le subí demasiado el brillo. Yo nunca envío una mezcla rápido. Nosotros siempre nos tomamos un tiempo para escucharla. Nunca le envío rápido que la terminamos. Nunca, 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 nunca. Sí, para el cliente tú no has terminado todavía. Y esa que me mezcla tiene una semana hecha ya. Y es ustedes chequeando en todos los lugares. Sí, sí, así mismo, así mismo. Y una pregunta que tú dijiste, Néstor, que tenían los Barefoot, el que tienen ustedes es el que tiene como que el selector, que tú lo puedes poner que suenen como los N-10, que también ustedes tienen referencia así. No llega, no llega. Sí, ese mismo y muy buena. O sea, por lo menos antes de las Barefoot tenía la, que ahora mismo es el que las tiene, las, 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 las Focal. Y me encantaban la Focal. Estaba enamorado de la Focal. Pero entonces tú no, tú, sabes, tú estás con, con esas bocinas, te acostumbras a ellas. Y cuando llegan las otras, que se supone que es un upgrade, ahí tú te das cuenta de un montón de errores que cometiste en las otras bocinas. Y tú, y entonces tienes que retocar otra vez. Específicamente me pasó con los drums. Los drums se oían latosos cuando, cuando las pasé a esta, que escuchaba en las Barefoot. Yo decía, ya, pero aquí se oyen bien malos los drums. Y entonces empecé a retocar y a buscarle la vuelta. Y de verdad me gusta, me gusta más que, me gusta la Focal, pero me gusta más las Barefoot. Sí, porque tú sientes que se traslada mejor el sonido. Que tú, por lo menos lo que tú tienes en tu cabeza, se traslada mejor a los otros lugares. Y, Atmes, contigo... Lo único malo que tiene las Barefoot, lo único malo que tiene las Barefoot es que no puede escuchar muy alto. Y el artista, tú sabes que quiere escucharlo alto. Ahí las Barefoot se protegen. Y entonces el sonido se oye bien feo. Y si tú no estás pendiente, te crees que es la mezcla que está mala. Pero en realidad es que la tienes muy alta. No, pero tú lo que tienes que hacer es que tú lo compras a uno KRK de 10 pulgadas. O sea, lo dejas ahí. Este es el botón, este es cliente. Dale. Súbelo a lo que tú quieras. No, en el KRK eso va a sonar bello. Eso es lo que yo uso y siempre... Yo mezclo con el audífono y cuando lo escucho en los KRK siempre suena como que nítido para salir. Aunque obviamente cuando tú lo escuchas en el celular muchas veces tú dices, ¿qué mierda? Le faltó el bajo. Pero es que en los KRK tú sabes que el bajo de esos monitores... Sí, están hechos para que suene bonito. Exacto. Eso es para enseñarle a los clientes, para que al cliente le guste. Sí. Una pregunta. ¿Ustedes se dividen el trabajo flow? Yo hago la producción, tú haces la mezcla o hacen todo junto. 100%. ¿Dividido, verdad? Ok, entonces tengo una pregunta. Porque una cosa es como lo piensa el productor y otra cosa es como lo piensa el ingeniero en mezcla. Al momento de ustedes organizar el balance, supongamos que dividimos la canción en tres grupos. Bajo, melodía y drums. ¿Cuál es el nivel de importancia que le dan a cada uno con respecto al volumen? Depende de la canción. Casi siempre tienen que estar bien presentes los drums y el bajo. Casi siempre tienen que estar bien presentes. Pero hay casos que, por ejemplo, cuando tú tratas de que sea un poco más pop, pues tú quieres que esa melodía se escuche un poco más. Entonces tienes que encontrar ese balance de que se escuche bien los drums, pero que no le quiten el protagonismo a las melodías. O sea, es que de verdad cada caso como que es bien diferente. O sea, y si quieres que explote en la discoteca, pues sabes que tienes que darle ese protagonismo a los drums y al bajo. Este, pero tú sabes que hoy en día la línea es bien finita. O sea, la gente la va a escuchar, tú sabes, esto es discoteca en todos lados. No, y que también tú tienes una canción que como ya tenemos los playlists y todo esto, que no es de que, oh, yo solamente escucho reggaetón o yo solamente escucho pop. Tu canción pop te la van a escuchar al lado de un reggaetón, te la van a escuchar al lado de un tramo, al lado de un metal, que ya hay que estar como que a la par con todos. Y ahí entra también la parte de lo alto, el loudness que tú quieres del tema. Pues obvio, todo el mundo quiere sonar más alto que todo el mundo. ¿Entiendes? Y no necesariamente es mejor. Es otro tema. Es un problema. Están llevando las canciones finales. Pero antes de irnos ahí. ¿Qué tema es de referencia para el loudness en las canciones? Mira, yo por lo menos el loudness, yo lo brego a menos nueve. Por lo menos menos nueve es el UFS. Trato de que la dinámica. La canción completa. La canción completa. Y mira, que en estos momentos ya eso es hasta conservador. Es increíble pensar que el menos nueve es conservador porque yo he visto cosas a menos tres, menos cuatro, menos seis. Que increíble. No te metas ahí. No tire los tigres al medio. Y mira, antes de salir de este tema específicamente, Nesty y Atmes trabajan juntos. ¿Ustedes tienen una línea donde dividan que tú, por ejemplo, Nesty, inclinando a la producción es como que no? Eso lo hace Atmes. O Atmes como que no. ¿Hay una línea ahí? ¿O es simplemente como que se complementan uno con otro? ¿O tú dices de que, nah, eso yo no lo voy a trabajar yo? Por ejemplo, la relación Kiki Bajo, por decir algo. ¿Tú lo trabajas en la producción o tú lo dejas? Yo siempre hago una premezcla. Este, como, porque obvio, pues yo estoy produciendo el tema, las voces, obvio, eso yo no toco nada de ahí. Yo las voces no toco nada. Este, pero la premezcla de la pista siempre yo la trabajo para que Atmes se deje llevar. Como más o menos yo la pienso y yo la quiero. Este, pero nos hemos encontrado con que, ¿no? Con que, tú sabes, a veces él dice, Concho, vamos a meterle esto al kick, vamos a meterle esto al bajo. Porque a veces que cambiamos los sonidos, yo le digo, Nesty, vamos a poner otro kick, vamos a poner otro bajo. Ay, 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 ay. Ay, y no le den el ego ahí a Nesty. Sí, sí. No, yo, tú sabes qué. A última hora, yo quiero que se escuche brutal. O sea, entonces yo he hecho canciones, que hay una canción que va a salir ya pronto, que yo me di cuenta, yo la hice el mismo día. Entonces yo me di cuenta que cuando, porque esa no la mezclo Atmes, eso la mandé a mezclar. Entonces cuando la mezclaron por allá y regresó, yo decía, ya lo pensé, oye, flaquita. Y cuando me doy cuenta es que yo escogí un bajo que no tenía esas, esos graves, no estaban. No llenaba. Y hablo, mano, voy a tener que cambiarlo. Y le dije al tipo, mira, tengo que cambiarlo, porque es que lo que escogí no era, tú sabes, tengo que cambiarlo. Y de ahí le dije a Amne, Amne, ¿sabes qué? Yo prefiero, aunque otra persona lo vaya a mezclar, que tú hagas la premezcla. ¿Por qué? Porque así tengo control. Si yo veo que el kick no me funciona en la mezcla, tú sabes, pues, coño, pues por lo menos yo tengo tiempo para cambiarlo antes de enviárselo a la otra persona. ¿Me entiendes? Porque si no tengo el tiempo, pues, ¿qué va a pensar él? ¿Qué va a pensar la persona? Básicamente tú le estás diciendo a él que no te deje pasar cualquier vaina que él no, que te la diga de una vez. Acuérdate que hay muchos artistas que ya tienen su ingeniero. Entonces, nosotros trabajamos muchos artistas que ya tienen su ingeniero. Entonces, nosotros nos aseguramos de que la refe suene brutal. Que si el artista se enamora de la refe, pues, se quedó aquí. Que bueno, ¿me entiendes? Siempre tratamos de enviar todo lo más brutal posible, porque hay artistas que se enamoran de la refe y después uno le cambia algo, le pone un ecualizado largo y están, tú sabes. Yo creo que ese es uno de los principales problemas cuando se trabaja en CD que es flow base. Y eso, no es que lo aprendí ahora, porque, ok, yo con Wissi Ander nunca tuve ese problema. Wissi Ander, ellos, si me decían, dale, o sea, yo te hice el coro, te hice, haz lo que tú quieras. ¿Me entiendes? Yo con ellos siempre fui lo que yo quisiera. Pero entonces, llegó el momento en que me tocó trabajar que hace poco con un par de artistas que yo dije, pues, déjame enviarle esta base, que le escriban y después yo le hago otra cosa. No hay break. Entonces tú dices, diablo, me voy a escuchar viejo, me voy a escuchar esto, me voy a escuchar lo otro, pero el tipo, usted enamora de la referencia, no puede hacer nada, ¿entiendes? Entonces, le dije a Amnes, los otros días se lo dije, ¿sabes qué? No sale nada de aquí hasta que nosotros digamos, esto se ve duro. Incluso hasta con la capela. Todo, todo. Pero también hay que encontrar cuál es el punto en el que tú dejas ese mismo ego de productor que, óyeme, si eso es lo que funciona, el artista le gustó, también hay que... Eso, yo lo vi en una entrevista que lo dijo Conejo, con una de las canciones, no me acuerdo cuál fue la canción, que como que no, que eso sale así. Y es como, bueno, así salió. Y el beat salió, no me acuerdo cuál fue el productor de la canción, pero que salió el demo del beat. Y esa fue la canción final. Y conectó. Yo tengo una curiosidad dándole un ching para atrás y es como, ¿cómo tú logras ese loudness en cuanto a los drums y bajos y al mismo tiempo lograr que llegue a menos 9 el EWFS? Eso me da mucha curiosidad. ¿Cómo es tu proceso para lograr eso? ¿Tú sabes cuál es el truco? Distorsión y compresión paralela. Yo siempre digo que eso es un truco, eso es un hack. ¿Y el Soft Clipper tú lo usas también? Depende, pero el IsoTop Trash, pruébense el IsoTop Trash, ese plugin hace magia. Eso es un... Hay que láserlo ahí. Toma ahí, un flow. Primer que oigo. Prueben ese plugin en los drums. ¿Ese es de distorsión? Gracias. Sí, de distorsión y tiene diferentes tipos de distorsión. Duro, duro, duro. Hoy en día, hoy en día, hoy en día, definitivamente hay que trabajar con la distorsión, solamente por el teléfono. O sea, el teléfono te dijo, ya está, tienes que meter distorsión porque es que si el bajo no tiene distorsión no lo vas a escuchar. ¿Entiendes? Entonces, yo he visto muchos productores, eso sí, hay que tener mucho cuidado porque hay productores que me envían drums que cuando yo los pongo aquí, o sea, la distorsión soy de embuste, tú tratas de llegar a ese loudness en los drums, que manos oye, malo, malo. Entonces, ¿qué pasa? Que están, ellos tratan de imitar un sonido de distorsión que es análogo. O sea, si es análogo, trata de usar lo mejor posible. O sea, si es análogo, trata de conseguir algo análogo. Porque es imposible. O sea, la distorsión digital, tú puedes hacer una imitación de algo análogo, pero no todos funcionan. Entonces, la gente como que no se pone a leer, se pone a buscar. y lamentablemente caes en el hoyo de que la distorsión se oye más de embuste que... ¿Con productores nuevos o con productores ya experimentados? mundo, todo el mundo, o sea, todo el mundo le pasa a eso. O sea, eso es algo... Es que, hermano, cada día esto cambia. Y tú tienes que estar constantemente aprendiendo. O sea, yo todos los días aprendo algo nuevo. Todos los días me paso viendo videos, viendo y aprendiendo. O sea, no hay manera de que tú digas que ya yo me lo sé todo. Y entonces, cuando empiezas a experimentar con cosas nuevas, vas a comer tres horas. Y desde tu punto de vista con la distorsión, ya me dio el trash. Desde la producción, ¿qué tipo de... Yo te voy hablando una vez que tú hablas de los pedales. O sea, tú ya tienes tus pedales y lo implementas o tú haces algo digital. ¿Cómo tú abordas la distorsión? Yo implemento los pedales, pero en mi caso, como hoy en día el sonido está un poquito más vintage, por decirlo así, están utilizando... Lo que hacen es pasar las cosas por el RC-20. Y oye, que coge un carácter bien chévere. O sea, hay que decirlo. Con el RC-20 coge un carácter muy bueno. Pues lo que hice fue que dije, pues déjame buscar más alternativas. Compré un Chase Bliss que es un blooper. Compré el blooper que le da un toque también bien análogo y diferente. Y compré un del mismo Chase Bliss de la marca, el Generation Loss, que te lo tira para tape. Pero el RC-20 es muy, pero muy, muy bueno. Entonces lo que hago es que juego con eso. No todo el tiempo lo uso, porque todo depende de lo que tú quieras hacer. O sea, hay gente que utiliza más textura debajo de los beats. Pues esas texturas con el blooper y con el RC-20, etcétera, tú logras un montón de cosas bien chéveres. pero no todo el tiempo. O sea, hay gente que me pide el reggaetón de la mata, pues ahí hay que tener cuidado porque el reggaetón de la mata no es ese tipo de sonido. O sea, es un tipo más, un sonido más electrónico y pues tú sabes, hay que jugar, hay que jugar con eso. Este, otra cosa es que pues, obvio, la gente piensa, esto sí que hay que, la gente cree, la gente cree, tíralo, tíralo. Sí, porque, ok, mucha gente quiere que tú suenes a los 2000, ¿verdad? Entonces, el sonido de los 2000 es un sonido específico. O sea, tú usabas un motif, tú usabas, este, para antes de los 2000, me acuerdo que estaba el Soundport Tank, el Hyper Canvas, el Plastics, todo eso. ¿Qué pasa? El Gravity. Exacto. Entonces, yo pongo el ejemplo, por ejemplo, el Pharrell, Pharrell usaba, para la época de los 90, usaba un tritón, y él cogió el tritón y lo quemó. O sea, olvídate, el tritón lo quemó. Los otros días, yo tengo un tritón, y dije, ya lo voy a ponerme a hacer música con el tritón otra vez, pero me voy a oír a los 90, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente quiere que tú hagas reggaetón de esa época sin virar con la tecnología, o sea, la tecnología era otra, pero en esa época no va a sonar igual jamás y nunca. Los plugins cambiaron, los instrumentos. Tú puedes llegar a imitar y a estar cerca de la época, pero no va a ser exactamente igual, ¿me entiendes? Entonces... Y aparte de las tendencias, porque por ejemplo, las voces antes se grababan como... ¿Cuántas voces grababa Yandel, loco? Porque en ese tiempo eran como 20 voces. Hasta las voces eran diferentes, las grabaciones. Hubo una época, hubo una época que se grababan y no sé por qué, sinceramente no sé por qué, me imagino que pensaron, no sé, oye, mucho más grande, no sé, ponían ninguna voz en el medio, dos para un lado, dos para el otro completo, y lo demás lo ibas cerrando, o sea, si hacías este... las voces de arriba, los armonías, las ibas cerrando el círculo, tú sabes. Entonces, yo antes de eso, yo como yo empecé a trabajar, fue vos en el medio e ibas abriendo, o sea, las melodías las ibas abriendo. Y así se trabaja hoy en día. Pero no sé, en el reggaetón de momento hubo una época que era, vía, te oyes la voz, doble. Pero mira, que tú fuiste, culpable de eso también, porque Wisin y Ander fueron los que le metieron voces ahí, que eso no tiene un mañana. Para ir para abajo. Y Ander hacía muchas melodías. Y Ander hacía muchas melodías. ¿Cuántas fue la mayor cantidad de voces que tú recuerdas haber grabado? Pero no voces de armonía y cosas, sino como voces principales del coro, por ejemplo, que es donde más voces se graban. ¿Tú recuerdas una...? Bueno, este, yo te digo, yo antes del nazi, que fue el que llegó después, cuando a mí me tocaba grabar, yo me acuerdo que yo grabé a Stor Fader, yo grabé a un par de gente, y de verdad era, yo me acuerdo, dos, dos, y si cantaba, si era el corista, el corista eran muchas voces. Sí. Pero yo creo que yo llegué a, no sé yo, cincuenta, no me acuerdo. a veces tú tenías que, chécate esto, chécate esto, eran cuatro voces, pero a veces había una voz que se trepaba encima de la otra, cuando estaba, cuando estaba chanteando, tú tenías que hacer cuatro más. ¿Entiendes? Héctor, Héctor era experto en eso. ¿Y qué tiempo tenían para entregar una canción así? Porque me heclas cincuenta voces nada más de un coro. Déjame decirte una cosa. Yo llegué a ver, este, yo no estuve en esa situación, porque yo creo que una o dos veces estuve en la situación, pero te puedes decir Nelly, el alma secreta, te puedes decir un par de gente, que ellos les daban una fecha para entregar, específicamente a Stor Fader, les daban una fecha para entregar un disco, y él venía la semana antes de entregarle el disco, ya lo tengo que entregarle el disco, si no me van a, porque acuérdate que eso te cobran, o sea, eso te cobran este, como quien dice, no pagas, no, no la entregaste, te van a cobrar. La mora, te cobran mora. Te van a cobrar diario. So, Héctor decía, hay que terminar este disco, y tenías que estar de un día para otro, o sea, grabando, a grabar, 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 hasta que terminabas ese día, o a veces, siempre pedían prórroga, no había break, pero era lo más, o sea, y era por pura, porque les daba la gana, o sea, oye, trabaja desde antes, y te entregalo, después, yo con Wisin y Ander, hicimos un, 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 un nivel de trabajo, que los entregábamos meses, meses antes, no, ya entregamos este disco, para el otro, ya entregamos este disco, para el otro, y no estábamos en esa, en esa revolu, de, ya tenemos que entregarlo, no, ya estaba hecho. Pero Wisin también ha tenido fama, de que él, que si tú querías orinar, tenías que orinar en el estudio, porque no te dejaba salir. No hubo uno, yo esto, el Fadel, una vez, eso yo nunca lo dije, a mí me, este, me preguntaba, pero nunca lo dije, primicia, una vez, estábamos haciendo, la canción de Yomo, que se sienta, esa, entonces, yo llegué al estudio, eso fue en Carolina, llegué al estudio, que ahora es de Nelly, Nelly es el que tiene ese estudio ahora, este, y entonces, Héctor, el Fadel me dice, mira, para que me acabe esta pista, que es que tengo que entregar ya, y yo, pues está bien, dale, yo me siento a ir a trabajo, y empecé a hacerla, y de momento él me dice, mira, venimos ahora, porque es que tengo un show, para esa época, los shows eran en Puerto Rico, o sea, todo era Puerto Rico, pero imagino que él cogía su helicóptero, llegaba al show, hacía su show, y regresaba, y nos dijo, coño, quédense aquí, termínense en el tema, está bien, este, de momento, yo sigo haciendo la pista, y de momento, ya lo tengo que ir al baño, cuando voy a abrir la puerta, no va a abrir, porque se abría, se sacaba por afuera, le pusieron, entonces, el tipo nos encerró, el tipo nos encerró, yo dije, ya lo veré, ¿qué vamos a hacer ahora? Suerte, que eso, un tiempito, y llegó como a los 10 minutos después, llegó, y yo, diablo, Héctor, nos encerraste aquí, no, era para que no se fueran, ¿viste? Para que no se fueran, ¿viste? Sí, pero así era, el problema es que se iban, había unos productores que, sí, sí, dale, se iban, y no hacían nada, yo siempre fui de los que entregaba. Sí, y ahora ha cambiado muchísimo, el, el, la forma de trabajo, ¿tú sientes como que ahora son más, se trabajan más rápido, o tú sientes que la presión es más, ahora menos, ¿cómo tú sientes? Porque ahora también, ya todos se quedan en casa, me imagino, porque con Atmes aquí también, ya, ustedes llegan al artista, y salen con su canción finalizada, o que ustedes son, ustedes básicamente están en el proceso completo, y ustedes que tienen más experiencia que nosotros, ¿cómo ustedes ven ese, ese cambio, en la, en la producción, de cómo era antes, la presión es la misma, la, la presión es la misma, y después decir, Amne, que a veces ha tenido que grabar la misma canción, como 30 veces, dependiendo del artista, obvio, pero, yo he trabajado, yo he trabajado con artistas nuevos, y artistas de la época de Nesty, y es muy diferente en realidad, los nuevos, yo diría que se dejan llevar más, entre comillas, se dejan llevar, en cuestión de producción de voces, ¿me entienden?, de grabación, estoy hablando, los viejos ya tienen unas manías de antes, y es bien diferente, la presión es más, por lo menos esa es mi experiencia, es mucho más, mucho más, mucho más. Pero tú dices que es más presión por ti, o sea, por lo que tienes que hacer tú, o presión porque tienes que adaptarte, y quizás no encuentra cómo entrarle a ese artista. Es más difícil, para mí es más difícil grabar un artista de los viejos, que de los nuevos. ¿Por las mañas tú dices? Exacto, por las mañas, y tienen unas técnicas diferentes, ya como vienen de otros ingenieros, de los tiempos de antes, trabajan diferente, el sonido que hay que buscar, vamos a ver River, River hay que buscar, por lo menos yo tuve una experiencia, que estuve seteando el River, de un artista como 20 minutos, antes de grabar. Se ve porque están acostumbrados, seguro, a irse tanto de una forma. Es la costumbre, claro, claro, es la costumbre. Entonces, el color. Sí, por eso es que, a un artista no lo puede morir. Yo creo que ahí entra el síndrome del impostor, diciéndole, no, que si te cambian el River, no va a sonar a ti. Y eso, 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 eso muchas veces, te cambian el River, y la gente, el público normal, ni siquiera nota ese tipo de cosas. No, no, es verdad, y por ejemplo, cuando tú trabajabas, cuando tú haces esa historia de Héctor Elfadel, cuando tú trabajabas con ellos, en esa época, tú sientes que, la, la presión que ellos ejercían, en ti, a la hora de producir, dígase, para tú elegir los sonidos, que ellos te decían, no, yo prefiero este, este, o te cambiaban la, la idea que tú tenías. Tú sentías que la presión, esa presión también cambió, a esa época, y ahora. Y ahora yo siento que, ok, eh, la tecnología, ahora, jugando un papel súper, siempre ha jugado un papel importante, pero, hay tanto y tanto de dónde escoger, antes, pues, no había tanto de dónde escoger, tú tenías un, o sea, obvio, tenías los plugins que usabas, tenías este, el, el motifs, o había un sonido ya, ya básico, que tú podías trabajar, casi siempre usabas los violines del, del motif, los estrines, o sea, era un poco más sencillo, eh, entre comillas, porque había, tenías que meter más sonido también, no es como ahora, ahora es mucho más minimalista, pero, hay muchos más estilos, porque la música, ya está globalizada, no es como antes, que antes, pues, reggaetón era reggaetón, aquello es aquello, ya la música es global, o sea, el reggaetón es global, y, y, lo que hace un artista en, en África, pues, un artista de, de Puerto Rico lo quiere hacer, ¿entiendes? Antes, pues, era un poquito más difícil, porque, pues, nada, yo no soy africano, yo no voy a hacer eso, ¿me entiendes? Pero ahora no, ahora, oye, ese sonido me gusta, eso es algo, se oye novedoso, y te llega más rápido al oído, vamos a hacerlo, o sea, entonces, por eso tú tienes, ahora este tipo de música, por ejemplo, esto que sacó Shakira, o sea, todos esos tipos de música, que son músicas americanas, pero funcionan en el mercado latino, cuando antes, era mucho más complicado, que eso, que eso pasara, nosotros hicimos la de 50 Cent, que eso era un hip hop, y eso tú sabías que no se iba, o sea, era imposible que tú pegaras un hip hop, o sea, así, porque si, como, como ibas a pegar un reggaetón, no le, jamás y nunca, ¿entiendes? Pero hoy en día tú puedes pegar un trap, o sea, puedes pegar un trap, cuando eso no se veía antes, igual que, para los artistas, como Ricky Martin, etcétera, tenían que cantar en inglés, para llegar al público anglosajón, hoy en día ya no es necesario, ¿entiendes? Obvio, si quieres sonar en la radio, pues es un poco diferente, pero ya no lo necesitas, o sea, que, que la presión en sí, hoy en día es más, porque hay más, hay más oportunidades, de llegar a más artistas, y hay mucha más tecnología, para trabajar tus pistas, y mucha más competencia también, hay mucha competencia, así mismo, hay mucha más competencia, eso, eso es algo que, pues lamentablemente, así está la cosa, y una pregunta, una pregunta, en el sentido de, de eso que tú hablaste hace un tiempo, de que antes había más sonido, ahora es más minimalista, ¿tú sientes que se hace más difícil, ahora, porque por ejemplo, si tú podías meter 10 sonidos, tú como que puedes, esconder cosas, entre 10 sonidos, o complementar un sonido con otro, pero ahora, por ejemplo, tú enséñate la sesión de reloj, y eran como 3 sonidos, y ya, si no funciona con 3 sonidos, no funciona, entonces, ¿cómo tú sientes esa dificultad, de que, porque hay gente que ve el minimalismo, como que, ah no, es más fácil, hay veces que yo veo, que es más difícil, hacer que funcione con un sonido, con dos sonidos, porque tú tienes que saber elegir, los sonidos, los pocos sonidos, que tú vas a usar, tienes que saber elegir, es fácil, el minimalismo, en cuestión de mezcla, es más fácil, si te puedes ir a mí, porque obvio, o sea, tienes menos sonido, y pues, tienes más espacio, pero en cuestión de producción, pues, muchachos, en verdad, este, conseguir el sonido correcto, y más, con toda la información, que existe, en el YouTube, y en todos lados, esa es una, la otra es, que ya tú no puedes hacer algo, tan y tan simple, porque, podrías chocar, con cualquier otra canción, que lo hizo también, porque ya nadie puede inventar, sabes, ya nadie, ya todo está inventado, sabes, tú, este, por eso es que hoy en día, siento yo, que existen este tipo de texturas, raras, debajo de las melodías, este, utilizamos el blooper, le metemos reverse, porque estás tratando, los pedales también, los pedales, todo eso, ayuda a que, tu melodía sea, lo más única posible, porque si yo hago, un violín de una, oye, la canción de Wisin Ander, el intro, yo estaba con una perce brutal, porque el intro, yo lo hice, o sea, yo, yo, pues obvio, ya yo he hecho eso, tantas y tantas veces, que decía, oye, que no choque con ningún, de verdad, este, esto se ha hecho tantas veces, que podría chocar, con cualquier otra canción, alguien de momento, me llama y me dice, mira, se parece a tal, entiende, porque, lo he hecho demasiadas veces, y la melodía es tan simple, por ejemplo, la saca, papapam, papapam, ¿me entiendes? Si alguien lo hace igual hoy en día, pues, se ponen a que no, mira, la sacaste de aquí, y no necesariamente. No, pero hay que tirarle ahí, un flow también ahí. Tiene su flow, tiene su flow. Y mira, Atmes, Atmes, espérate, antes de salir del minimalismo, de la producción, ahora desde el punto de vista de la mezcla, ¿cómo tú ves, esta diferencia entre, mucho sonido, y minimalismo? Porque, es cierto que, a veces hay más espacio en la mezcla, para trabajar, pero también hay veces que, con poco sonido, mira, que cómo yo hago que la canción suene completa, me suena vacía, cómo yo lleno por aquí, ¿cómo tú lo ves? Por lo menos, por lo menos, cuando Nesty me envía las pistas, como Nesty usa muchos sintetizadores análogos, el sintetizador análogo es bien grande, y realmente, tal vez un poquito EQ, para quitar resonancias o algo, pero realmente no hay que hacer mucho, cuando Nesty me envía las pistas, a diferencia de que, cuando alguien me envía un ejemplo, sonidos de X-Plugin, no voy a decir marca aquí, que suenan como medio, este, porquería, sí, porquería, porquería, suenan porjo, suenan porjo, la palabra porquería, pues ahí, hay que hacer más procesos, yo diría de ecualización, hay que usar mucha, quitar frecuencia, añadir, para que coja un poquito más de color análogo, tal vez usar más distorsión, pero por lo menos con Nesty, es súper sencillo, porque los sonidos ya entran bien grandes, tenemos los pedales, que eso tiene Rivel y todo, y no hay ni que ponerle Rivel, ni nada, y se me hace súper sencillo, yo en realidad, en la mezcla, cuando Nesty me envía, yo me tardo mucho en los drums, a veces en la mezcla, yo estoy cuatro horas, y en los drones estoy tres, wow, wow, a ese nivel, flow tres horas y uno, wow, a ese nivel, a ese nivel, porque quiero buscar el sonido adecuado del drone, a veces yo pongo 20 plugins, y tenemos equipos análogos también, yo printeo mucho, tenemos convertidores, yo siempre estoy printeando, pero con todo eso, a veces no es suficiente, yo tengo que a veces mezclar, tres distorsión, o sea, tres plugins de distorsión, mezclar un pulte con un SSL, un NIF con un SSL, para crear un color que yo quiero, ¿entiendes? Ese es el reto en realidad, los drones. O sea, esto es bueno que tú lo hayas dicho, porque ahí se ve el nivel de precisión, que tú estás persiguiendo en las mezclas, porque también, me ha pasado, enseñando algo en YouTube, que me dicen, ¿y para qué tú jodes tanto con eso? O sea, tú duras 10 minutos en eso, loco, pero 10 minutos es rápido, o sea, mira que tú acabas de decir, que tú duras tres horas a veces, y cuando viene a ver esas tres horas, dura dos horas en un kick, para que el kick suena. ¿Tienes testigo de eso? ¿Tienes testigo? Eso es lo más que yo me tardo 100%. Y ustedes hacen, ligan varios sonidos, para formar un solo kick, o siempre utilizan un solo, un solo kick, así, o como va a ser. Entonces hay que tener mucho cuidado, entonces hay que tener mucho cuidado, yo me he dado cuenta, que cuando tú unes kick, tienes que tener un cuidado del kick, este, te puede dañar, porque a veces yo he unido un kick con el otro, y yo lo hago a veces, pero, tengo mucho, mucho cuidado, a veces, este, específicamente eso de la fase, mano, la fase a veces te, tú dices, adiós, ¿por qué no se escucha el kick? Y es que las fases están, ya tú sabes, y hay que estar pendiente a todo, a todo eso, porque acuérdate que son dos, dos kicks diferentes, me acuerdo que Blas, usaba el mismo kick, pero eso es darle volumen, pero mucha gente lo hace así, y no sé por qué, y no papi, es que tienes que añadirle el mismo kick, diez veces, y ya, entonces todo el mundo va bien. Con eso buscamos, y como darle un poquito de textura, gente, que no suene de kick, porque hay muchos kicks, que tienen una personalidad increíble, y los en él también, entonces, buscamos darle como textura, como ustedes logran, por ejemplo, darle una textura, un kick, para que no suene tan normal, al original. Genérico, por así decirlo. Sí. Ajá, tan, ajá. Que no suene a que lo cogió de la librería, y lo dejó así. Y especialmente las librerías que están saliendo, que yo he visto algunas, que tienen hasta sonidos, pues ya, yo escuché una, que el kick suena hasta con una melodía por encima, y yo digo, ¿qué pasó aquí? Eso le pasa, eso le pasa, porque no tienen el juguito de perreo. Eso es así. Pues mira, yo pienso, yo pienso que para crear el color de un kick, me estoy metiendo más en producción. Pero dale, que este podcast es para eso. Claro, claro. Yo pienso que es más la selección de sonido, buscar sonido y crear un color, mezclando diferentes kick, diferentes esnelias, y tú llegas a tu sonido. Exacto. Eso es lo que yo siempre he visto. Hablando de eso de las librerías, claro. Hablando de eso de las librerías, hubo un par de librerías que se hicieron así, o sea, uniendo kick con otra cosa, con otro kick, con esto, con lo otro. Pero, ¿qué pasa? Que lo que hicimos fue que yo los monté, pero después le pasé a Arne, mira, Arne, chequéamelo, que la fase esté bien, que esto esté bien, que esto esté, verifícalo, y así le metimos hasta que llegamos a un sonido diferente. Y así estamos con todo. Hay mucha librería muy buena por ahí, que la gente baja y que está bien chévere, pero, no sé, hay cosas que de verdad se oyen malas y la gente las usa. Yo he recibido canciones de productores ya famosos, que cuando escucho digo, diablo, ¿pero qué pasó aquí? Y es que usan a veces loops. Yo trato de no usar mucho loops. Yo siempre, si tengo el loop, yo lo pico y juego con él, porque, ¿qué pasa con el loop? El loop tiene ya, este, pues, sus volúmenes, pero maybe con tu pista, tú necesitas el ene al masto, o necesitas el kick un poco más, ¿me entiendes? Entonces, por eso yo tengo que picarlo, y siempre lo hago por eso mismo. O sea, tú usas el loop como, como una librería, básicamente. Como one shots. Una librería de one shots. Exacto. Yo los pico y juego con él, porque es que no me da paz, inclusive hasta el dembow y todo, cuando lo ponía, no me da paz. O sea, tengo que limpiar, tengo que, si me gusta más el ene al más alto, más bajito, y juego con eso. También pasa que, por ejemplo, de un loop te gusta mucho el kick, y no te gusta el snare, y bueno, tienes que editarlo por separado. Y una pregunta, ¿cuál es la librería? Ok. Tira la de la librería. O sea, Nessie, tú me dices que ahora tú sumas sonido y todo eso, creando la librería de ahora, pero muchos de los sonidos que utilizamos hoy en día, son sumas de sonidos que hace años y años que estaban ahí. Ahora, en ese tiempo, en esos años y años, porque yo recuerdo, creo que fue una entrevista de Moluco, que tú dijiste que tú a veces cortabas sonidos, lo dejabas en el estudio, y ahí salieron un par de canciones, esos sonidos que tú los reconoces. Ok, en ese tiempo, porque es que el reggaetón tiene sonidos muy característicos, o sea, tú oyes un kick, y tú dices, sí, ese es el kick del reggaetón. Y si le pone otro kick, déjame ponerle este kick de que no suena reggaetón. Suena mal. Entonces, en ese tiempo, ¿qué tú recuerdas que hicieron, de dónde sacaron sonidos, que son, literal, son los que usamos hoy en día, sumados, y un kick de ahora es... Si se supone que no digas eso, porque nos están demandando. Ay, 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 ay. No, pues entonces, cambiando, siguiente pregunta. Esta es la cosa, esta es la cosa, este, los que empezaron el, básicamente, el género del reggaetón eran DJ, o sea, estamos hablando de un brillero, estamos hablando de, de, de toda esta gente, de DJ Negro, Nelson, entonces, ¿qué hicieron? Pues entonces, cogieron todos esos, que en realidad son de cajas de ritmo, o sea, todos esos son de un Lindrum, de un, de, de, de todo ese tipo de, de cajas de sonido se oye porque vi como que se paró te estamos escuchando lo que hicimos fue picar que inclusive yo hice eso con mis discos yo he hecho CD de rap yo cogía, si había un snare mal parqueado, ahí se iba el que no ha hecho eso no productor oye y por años yo tengo una librería ahí por años yo sacaba de todos los CD todo, un kick, un snare, un sonido todo, inclusive si te llega una librería de Blast, ves que Blast hacía lo mismo de tal canción sacó la guitarrita y así él montaba sus pistas antes de tocar todo eso aportó a lo que es el reggaetón de hoy casi todo es del dancehall jamaiquino, es la realidad y de lo que se hizo en Panamá porque en Panamá pues aunque ellos sacaban los mismos ritmos de allá alguno que otro los creó pero todo eso a su vez viene de cajas de ritmo por eso es que esto de la demanda yo lo veo tan pero lamentablemente así están las cosas porque todo eso son cajas de ritmo o sea lo que es un es un air-of-weight es como si la persona que creó la máquina del air-of-weight demandara a todos los raperos que usaron en la máquina del air-of-weight ¿me entiendes? el lío que se arma casi toda la canción no le doy idea no le doy idea que si Roland se agarra de ahí mira los tigres tan creativos yo te acompaño al tribunal yo te acompaño al tribunal nosotros no tendremos que ir eso va a ser algo bien yo tengo yo tengo una pregunta y voy a cambiar un poquito el tema pero me interesaría saber qué opinión tienen ustedes sobre los productores de YouTube que comercializan sus videos o sea que venden su vida a través de YouTube ¿qué opinión tienen ustedes sobre ese negocio y sobre esos productores? yo creo que a la larga o sea yo tengo miles de pistas aquí que no están haciendo nada ¿entiendes? yo tengo un montón de pistas que no están haciendo nada yo creo que ellos están más adelantados que yo diría diría primero que están presentando su trabajo al mundo sin miedo esa es una segundo no están esperando que les den un billete súper grande ellos están vendiendo sus cosas y punto este o sea yo creo que el futuro o no el futuro sino lo que necesita este producto el productor que no está al lado de un artista que no está que está en un sitio remoto es presentar su trabajo o sea de la única manera están haciendo más chavos que los que están con el artista oye el ejemplo o sea yo me he puesto a mirar y yo digo yo que tengo miles de pistas por ahí yo digo ya che mano tú sabes esta gente lo está haciendo bien porque ellos no están parando ellos hacen pistas 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 alguien me va a comprar papá te digo algo tú te metes a YouTube y rompes porque ya tú eres Nesty la mente maestra yo canté en una pista de Nesty oye yo conozco productores que han comprado oye gente que compra pistas de YouTube o sea a mí productores de renombre porque es que esta es la cosa este hoy en día tú no necesitas hacer un tú no necesitas para ser productor tú no necesitas beatmaker ¿entiendes? entonces para ser un productor tú solamente tienes que tener un buen oído y saber cuando algo está bien terminado y que pueda ser comercializado entonces tú escuchas una pista de YouTube dices diablo esa pista se oye bien dura pongo un kick que yo tengo aquí un Snea se la mando a aquel que le mete bien dura a los drums y me le hace unas baterías bien duras porque esa me dice oye bien cañón pues vamos a comprar el compras el río lo mandas al otro aquel lo hizo lo terminó hicieron una producción súper brutal se la dieron aquel que escribió etcétera so mientras más material haya en el internet en todos lados pues más oportunidades tiene la persona de llegar a un artista grande o sea si tú no presentas el trabajo nadie lo va a escuchar yo recibo un montón de email de muchachos que me envían obvio yo trato de que lo que yo vaya a usar no he usado nada pero si fuese usar algo yo buscaría que fueran súper creativos y que yo diga concho esto va a ser algo mundial vamos a vamos a presentarlo pero si es algo que ya yo hago o que hace aquel que hace el otro o sea no vale la pena o sea tú vas a tratar eso es importantísimo eso que tú acabas de decir ahí porque hey es un código oíste claro o sea que él busque que él busque algo que no sea algo ya que él te ha cansado de hacerlo que ya fulano te ha cansado de hacerlo eso nos dice a nosotros también que productores como Nesty también se fijan en ese sonido exclusivo también que vale la pena también preocuparse por eso dicho por la voz de un artista no voy a decir el nombre por si acaso pero él fue o sea a él le debían una pista un americano súper grande súper grande o sea estamos hablando top y cuando fue al estudio le presentó entonces es un tipo un artista súper grande del del hip hop ¿qué le dijo el artista? oye chico reggaetón lo encuentro yo en cada esquina de Puerto Rico yo necesito de ti un rap bien duro ¿me entiendes? ya sabes que cada cual a lo suyo y pues tú tienes que pues hay algo que me molesta un poco también de de los gringos y lo voy a decir aquí no 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 pero no está mal no está mal que lo que se haga lo que pasa es que el latino tiende a venerar a los americanos sí o sea diablo esa gente le meten bien duro diablo esa gente es tan duro oye entonces ¿qué pasa? llega un artista llega a un a un nivel en que puede comprar una pista de un americano y entonces viene ese americano llega un metro o alguien así le enseña una pista y le paga 100 mil pesos por la pista ¿entiendes? o 25 30 no sé lo que vaya a costar pero sin embargo este hay gente que le mete bien duro el trapo en los latinos o sea hay gente que yo he visto que yo digo diablo esta gente se oye duro en youtube y le dan 3 mil en 3 mil esos 3 mil fueron negociados como mucho como mucho y no tan solo eso no tan solo eso este digo porque yo puedo entender que tú le des 25 metros porque el tío tiene pues tú sabes tiene un nombre súper grande etcétera pero lo que yo digo es dime qué productor latino ha entrado a un disco americano hay bien poco yo creo que yo creo que ninguno uno o dos quizás no sé vamos a poner bueno Tiny que le entró a Justin Bieber pero hay bien poquito bien poco bien poco pero entonces qué te quiere decir eso oye ellos cerraron su círculo tú sabes ellos cerraron y tienen cuidado de quién entra y quién no sabes que nosotros debemos tenemos que ser celosos colonos de nosotros porque nosotros nos hemos jodido por esto entiendes oye si viene un americano no es que le digas que no pero oye sabes dale prioridad a los tuyos sabes y yo por eso yo le doy yo digo el artista que le dé prioridad a su gente oye tengo que decir que de Wisin Yandel siempre ha sido prioridad a los latinos siempre y hay otros y hay otros artistas que siempre han sido prioridad oye no quiere decir que no han comprado pistas de americanos lo han hecho pero la prioridad es el latino y yo creo que eso hermano tú sabes vamos a comer ahora porque ellos estuvieron muchísimos años en el hip hop haciendo o sea el hip hop era lo más grande ahora el reggaetón uno de los más grandes pues vamos a ser celosos y vamos a trabajarlo nosotros y está bien que entre uno que otro pero vamos nosotros a comer ahora ¿entiendes? a su privatera a su privatera y va con aplausos también no porque es una realidad es una realidad admis admis tengo una preguntita escuchando al maestro tengo tengo una preguntita para ti y quiero sin decir no hombre claro pero ¿cuál tú dices que es el problema más grande de los productores cuando te entregan por ejemplo tú para mezcla eh no ey 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 Nesty es pilero loco si lo dejan ahí tira gente al medio no mira yo sé que tú no trabajas nada más con Nesty tú trabajas con más personas ¿cuál es el problema que tú sientes que tiene la mayoría de productores como que mira si yo tengo que dar un consejo esto por favor no lo hagan o sea ya ya está ¿cuál sería? vamos a hacerlo resumido resumido oye tiene que resumirlo selección de sonido selección de sonido malísima o sea malísima los sonidos chocando un enmascaramiento brutal de un sonido con otro eso es la producción yo en la mezcla puedo arreglar un poco de eso pero en realidad eso se resuelve en la producción seleccionando los sonidos otra cosa buscan loops de en este caso vamos a hablar de reggaetón que yo creo que hasta están en mp3 suenan que tuve el corte en 16 casi suenan una distorsión pero una distorsión tan mala y no tienen ni pegada y tu le puedes meter el equipo análogo un SSL un compresor análogo un API y siguen sonando y siguen sonando malísimo entonces después uno le entrega el proyecto y dicen mira pero me suena esto como que no me suena así oye pero es que yo no soy un mago ¿entiendes? yo no soy un mago tú le puedes enviar eso a Jason Giorgio a Luca Petroles y a quien tú quieras y te va a entregar un proyecto que es lo que tú le enviaste porque en realidad la mezcla comienza desde que tú estás produciendo o sea es la pura realidad JX dijo en una entrevista que si tú me entregas una mierda yo te entrego una mierda bien mezclada pero sigue siendo mierda porque esa es la primera la selección de sonido sí selección de sonido es lo más importante es verdad yo creo que eso es lo más importante porque después que tenga la selección de sonido bien y tal vez unas buenas melodías unas buenas progresiones diferentes que no se escuchen tan a lo normal pues tú vas a sonar diferente pero si tú me entregas los mismos acordes con los mismos sonidos de Nesu con lo mismo esto con lo mismo gente vas a sonar igual vas a sonar a un reggaetón del 2000 ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? pero desde el punto de vista de mezcla tú dirías que es la selección de sonido como que el principal problema eso es para mí eso es fundamental selección de sonido ese es el trabajo de los otros o sea cuando tú te sientas tú estás media hora buscando un kick o sea el que no lo haga o sea no está buscando bien esa selección de sonido cuando tú tienes un bajo y cuando tú tienes una melodía tú buscas cuál le funciona tú no corres con el tiempo de decir por ejemplo de que tengo un rato ya buscando este snare déjame poner uno y sigo avanzando no yo trato siempre o sea yo siempre trato de que sea el sonido que es porque acuérdate que si tú dejas algo cojo si por ejemplo este tú dices déjame tirar esta melodía porque me gustó pero no voy a buscar el sonido ¿qué pasa? que pues estás dejando quizás espacio para otra cosa cuando maybe cuando consigas el sonido no vas a necesitar más nada ¿entiendes? maybe conseguiste el sonido conseguiste el sonido y no necesitas más nada entonces si no lo consigues y te quedas solamente con la melodía o con un kick o con lo que sea te das cuenta que me hace falta algo me hace falta algo pero entonces maybe no es eso maybe es que pues no escogiste el sonido correcto y no está ocupando el espacio que necesitas yo pienso yo pienso que cuando seleccionen sonido hay que estar en este caso voy a poner los ojos y la matemática vea un espectro o sea si usted tiene un sonido con muchas frecuencias altas pues busque un sonidito que tenga más frecuencias medias un sonidito para que cuando uno esté mezclando el espectro no es que esté balanceado porque en realidad no es que va a estar flat pero que por lo menos esté parejo esté parejo que tú puedas jugar con la frecuencia también porque si no te dejan frecuencia claro ah esa es otra cosa el sonido lo hace oído el sonido ok ahora la pregunta pasa para Nesty bien importante este ya se me olvidó lo que iba a decir no es mucho no bien importante o sea este yo cuando busco un sonido yo busco que yo no tenga que hacerle nada o sea mucha gente no pues si yo le corto aquí le corto acá si le pongo este equalizer nada yo si el sonido me funcionó me funcionó si después yo quiero pues cambiar otra textura otra cosa está bien esos son otros 20 pesos pero el sonido yo cuando lo pongo es porque ese es el que quiero o sea no es porque no porque si yo le quito esto quito lo otro no o sea a ti a ti no te importa que sea el preset 23 del plugin o del piano se quedó así así se quedó eso a ti no te molesta es el que funciona si es el que funciona es el que funciona porque este maybe tú tú estás con la mente de que de que de que pues este yo pongo este sonido pero o lo que hago es que hago esto este estilo y lo cambio ok hay situaciones en que sí porque hay veces que por eso fue que yo compré el blooper y compré el porque pues sí o sea yo quiero qué sé yo lo voy a poner en reverse le voy a hacer voy a hacer otra cosa con el sonido pero casi siempre busco que sea exactamente el sonido que quiero no ah lo voy a cambiar después o yo le cambio esto y le pongo lo otro porque estás destruyendo el sonido mientras más cosas le hace ¿entiendes? pero si eso es lo que quieres hacer sí pero si no es lo que quieres hacer y tú solamente quieres conseguir el sonido que va ahí sin hacerle nada pues eso es lo que tienes que hacer yo pienso que todavía hay gente que tiene que ver mira si el sonido suena bien estás produciendo eso pasa mucho es verdad escriba tienen algo que tienen que ver cargar la sección mira si no tienes que ponerle nada no le pongas nada no hay gente que eso le da le da en el ego eso es ego el ego del productor el ego del productor a mí me ha pasado de hecho a veces trabajando con con JH en algunas canciones que él hace el instrumental y yo mezclo que él me lo envía y es como que y que yo voy hacia aquí o sea déjame eso pero hay que hay veces que lo dije en el podcast pasado que tu mejor aporte es no aportar nada y tú tienes que estar bien con eso también porque si no tú comienes a meterle cosas solamente para sentirte que hiciste algo le agregué un hi-hat porque sí porque el mejor ejemplo el mejor ejemplo Luca Petrolesi para mí es de los ingenieros más duros del mundo ese es papá cuando él le envían una sesión eso suena mezclado eso suena ya ready él lo que va a hacer es llevar ese sonido un poquito más allá pero tal vez no es poniendo plugin tal vez es balanceando un sonido yo quitando una frecuencia algo pero él está mezclando como quiere está llevando el sonido un poquito más allá él no tiene que abrir 30 plugins porque sí no está trabajando con ego está trabajando ahí para que la cosa salga bien no porque también hay veces que su aporte es desde su propia experiencia decir eso está bien y eso vale o sea que el simple hecho de que yo con mi experiencia puedo decirte sí escriba es un código para los ingenieros tíraselo tíraselo es su código claro hay algo bien importante que hay que decir también hoy en día no hay excusa o sea si tú me envías un demo si tú envías si tú haces un video lo más brutal es que hoy en día está todo en YouTube en mi época no había nada nada entonces cada vez que alguien me envía algo que está mal grabado oye siéntate busca en YouTube aprende y después haces la asignación que tengas que hacer pero hoy en día el que venga con una excusa no hay excusa no hay ninguna no hay ninguna o sea el productor que quiere ser productor está todo en YouTube todo o sea yo no he cogido ninguna clase o sea yo busco el día que quise aprender el Ableton busqué y empecé a buscar así es que se graba ok vamos a empezar sí hay mucha gente en YouTube muy buena haciendo videos por ejemplo hay un productor que se llama Nesty que hace video hay uno que se llama Cribas también que hace video por ahí que el que quiera aprender puede entrar claro y otra pregunta es que hoy en día no o sea me puedes enviar algo pero hay gente lo tengo que decir porque hay gente que viene no yo le meto bien duro hago esto hago lo otro porque ahí pues donde está el trabajo o sea los otros días recibí uno pero ah que bonito pero no me has enviado nada no sé me dijiste que era un duro Marta pero usted no tiene que decir que un duro tu trabajo tiene que hablar por ti ¿entiendes? porque yo digo que la primera impresión está bien tú le puedes ganar a alguien con esa feca de la primera impresión de que no papi yo trabajé con este trabajé con este y un artista grande puede decir oye trabajo con aquella gente déjame hacerle caso te hace caso y ahora tienes para respaldar eso que dijiste si no tienes para respaldar pues se acabó o sea ya esa oportunidad se te fue o sea cuando alguien te da esa oportunidad tú tienes que estar listo listo ready para la pelea ¿entiendes? porque hay gente que pues se quiere vender hay gente que se vende no papi soy el duro papi yo trabajé con este trabajé con aquel oye tú no te tienes que vender o sea te puedes vender por el principio pero tienes que respaldar lo que estás diciendo o sea no es porque es bien fácil tú cooperar con aquel cooperar con aquel otro y decir este no yo trabajé en tal tema sí pero ¿qué hiciste? cargaste los micrófonos ¿entiendes? no es lo mismo que tú lo oíste ¿entiendes? porque créeme que hay gente así hay gente que llega y los paracaídas nosotros le decimos los paracaídas que son aportan una idea chiquita y dicen yo participé ahí hice tal cosa súbele el volumen a la estén y después tú lo oyes de fondo ahí y dices unos días llegan email así llegan email y eso y yo digo bueno no es que me digas que le metes demuestra y oye y no es que uno le estén metiendo mal o algo porque hay gente que me envía cosas buenas pero no te puedes sentir mal también el que quizás no te contesten o maybe eso no es lo que él está buscando ¿me entiendes? yo podría haber ido que oye me ha pasado voy a una entrevista voy a esto voy a yo me reuní con Luis Fonsi después de estar y no pasó nada no estaba ready porque tú sabes qué yo estaba haciendo música para Luis Fonsi en ese momento no tenía nada para Luis Fonsi ¿entiendes? sobre esa oportunidad se fue ¿entiendes? y eso fue antes de todo eso antes de yo me reuní todo frente a él frente a él me dijo envíame cosas pero mi sonido era Luis Fonsi y Andel todo lo que tenía ahí era para reggaetón pero una pregunta tú no tiraste esa pelota a ver si él se montaba en algo así estilo Luis Fonsi y Andel a ver si llegaba algo ahí oye vi un montón de cosas pero maybe él estaba buscando algo más musical pero acuérdate que él estaba solamente coqueteando con el reggaetón parece que él no había hecho pasito ni nada o sea él no estaba quizás no sabía lo que quería tampoco no sé o sea pueden pasar muchas cosas la cosa es que uno no se puede sentir porque al principio tú lo puedes o sea al principio uno puede coger las cosas como personales y no puedes coger personal porque a la larga está un trabajo como cualquier otro igual eso lo mencionamos en el podcast pasado lo mencionamos que el gran error de muchos productores y también en la vida en general es el ego y es que uno automáticamente se toma todo personal ya sea para bien o para mal y eso eso puede ser una piedra de tropiezo para tú seguir creciendo y desarrollando hay gente que se cree que son los más duros y eso está bien o sea el estilo Kanye West me creo el más duro yo soy un duro está bien eso está bien pero tienes que saber que siempre va a haber alguien que está más duro que tú siempre todo está todo se reduce a trabajar duro trabajar duro y no creerte que te lo sabes tú y aunque te lo crea sigue estudiando como quieras una pregunta con eso de lo de Luis Fonsi para no dejarlo pasar cuál fue el aprendizaje de eso que te pasó o sea qué aprendiste con esa situación cuando te viste que no tenías esos V.A. primero que yo soy un ser humano que pues obvio es de vibra y en ese momento la vibra no estaba ahí en ese en ese tipo de música medio pop ¿me entiendes? que yo solo no lo puedo hacer todo y eso no lo aprendí ahí pero pero después me di cuenta que fue una de las razones yo no lo puedo hacer todo por eso es que hoy en día hay tanta colaboración muy bien porque porque acuérdate yo puedo y Amner lo sabe yo no soy fanático del trap pero digo coño o sea hoy tengo ganas de hacer un trap y hago un trap pero es de vibra el primero no me va a quedar el cañón el segundo tampoco el tercero ya le estoy cogiendo el piso pero toma tiempo entonces si tú tienes un equipo de trabajo que tienes todas las ramas que eso es lo que estoy yo creando tienes todas las ramas este le mete al trap bien chévere este hace buenas baterías este hace lo otro este hace pues mucho mucho abarcas a mucha más clientela que estando solo claro tienes que dar de la como el de la perruga hay hay una pregunta entonces ¿cuántas personas tú tienes en tu equipo de trabajo y qué posiciones tienen? ok este tengo a Amnes que es el 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 gerente general nada Amnes Amnes ahora mismo yo lo tengo haciendo cualquier cosa yo le digo Amnes sabe hacer trap Amnes hazme las baterías de esta melodía de trap lo siento y siéntate ah porque Amnes también es productor aparte de ingeniero claro este le digo mira este canta este escribe como es este tírate par de par de samples de reggaetón a ver si te sale algo él los hace se siente y los hace tengo un muchacho que es violinista desde los nueve años no chelista de los nueve años que no escucha nada de reggaetón entonces lo que lo que quise con eso es oye vamos a traer lo musical y vamos a ver a dónde abarcamos o sea a dónde llegamos con esto qué hicimos hicimos la canción de Yandel no completa la parte de los violines de Yandel y Arcángel él fue el que hizo el arreglo ah sí yo vi que tú subiste el video que estaba en el estudio con toda la orquesta qué duro eso quedó durísimo él coordinó coordinó los violines bueno eran como 26 tuvimos 13 horas coordinó los violines y como él es conocedor le decía al ingeniero mira no esto no me gustó tú sabes en esa área él está él está duro que que no quiere seguir siendo violinista chelista me lo dice le digo sí pero tú tienes que tienes que empezar por lo que ya conoce si ya sabes hacer eso hazme muchos samples con violines nadie sabe si me entiende pero es un conocedor de eso y le gusta él quiere producir quiere hacer otras cosas pero el sonido de él no es un reggaetón normal yo le estoy enseñando porque quiero que él pues no se pierda las oportunidades que lleguen del reggaetón porque básicamente ese es mi clientela pero él estaría para otro tipo de cosas tengo otro que siempre está al lado mío que se lleva años largo se llama J Melody él es sobrino de Joan el de Joan Ionin que era vecino mío Joan Ionin vivía aquí detrás este y ese nene es músico ese nene es músico este toca en orquestas de merengue y todo pero yo le enseñé a hacer reggaetón por encima y él ahora ese está ready para la pelea lo que necesiten del tipo va a ver ese es la bestia este tengo otro que se llamaba es que ese no lo estoy viendo mucho porque él está en su búsqueda por ahí pero estamos ahí poquito a poco pues tú sabes tiene un sonido específico más oscuro y eso es lo que yo estoy tratando de hacer encontrar de diferentes que sean diferentes a ti diferentes a mí diferentes estilos por ejemplo ese que hace los violines ha encontrado cómo hacer este afrobeat bien chévere y yo dije concho sigue por ese lado porque yo no me voy a sentar a hacer afrobeat todos los días sigue por ese lado y así sucesivamente estamos en esa cada uno cada uno se complementa lo que yo hago no lo hace el otro lo que el otro hace mira Néstor yo tengo yo tengo una duda en el momento en que tú te sientas a crear a componer un instrumental cómo es tu proceso por lo general o sea tú primero te impieres una melodía busca los drums o tú llegas al estudio con alguna idea cómo tú lo haces eso depende depende porque este la ventaja que tengo es el 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 profe el profe X y tengo un tengo un virus y tengo este y un melotrón este y a veces lo que hago es que me siento empiezo a buscar sonido 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 y este sonido soy es chévere y va a ver qué me sale con eso este eso es una manera de empezar otra otra manera de empezar es a veces tengo ganas de hacer tal tipo de música porque tengo como que las ganas tengo hoy estoy endiablado vamos al rap entiende entiendo y digo vamos al rap este otro día maybe me llegó como que estaba viendo quizá una película y escuché un sonido escuché unos tonos y di esos tonos se oyen bien duro y empiezo con eso a veces busco de samples y digo de estos samples me gusta esto déjame empezar a ver qué hago así más o menos o déjame usarlo el sample a veces cojo de disco me pongo a ver youtube que los otros días me puse a buscar de youtube que a residente le voy a enviar algo encontré de una de las artistas que escuchaba mi papá mi papá murió pero mi papá escuchaba música de diferentes países y dije concho esto le funcionaría calle 13 se lo amplié lo hice se lo envié me dijo déjalo me gusta no se lo envío todavía pero me falta enviarle el mp3 pero tú sabes que todo depende depende de la vibra en que estoy y como quizá a veces estás trancado a veces no hay a veces te sientas ya lo que es mierda esto no me gusta esto no me gusta y tienes que dejarlo lo dejas yo lo dejo y olvídate ayer entonces para superar ese bloqueo ustedes lo que hacen es que los sueltan y que que es que hacen por ejemplo escuchar otros tipos de música ver películas salir tienes que alejar jugar el balonceto tengo que estar ahí abajo hay que salir porque si no pues no ya no estás ya no estás en esa tienes que salir y despejarte y volver que se teal y una pregunta y saludo que lo que es saico saludo 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 bueno 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 sobre eso de los samples yo estuve viendo tu entrevista en Smash que en Mocnave tuviste problemas con eso de los samples una vez la más tengo como 10 tú puedes hacer la anécdota aquí o un consejo sobre cuando se samplea este me ha pasado ya varias veces me pasó esta fue la más pendeja yo digo que es la más pendeja estoy con Yandel y y en realidad no fue un sample fue que Yandel le salió le surgió la idea de usar el una canción papi eso está pero digo espérate Yandel déjame llamar a que para ese tiempo era el grandino su manager déjame llamarlo para asegurarnos de que no va a haber de que nos van a quitar un porciento bajito algo porque en realidad o sea ese no es el coro eso es solamente algo que salió ahí pues lo hacemos la terminamos llamo a llamo a a Edgar y Edgar está bien no hay problema terminamos sale el disco y se había olvidado cuando fueron a hacer el clearance de eso nos quitaron noventa por ciento algo en realidad no hacía falta porque él podía cambiarlo y ya wow noventa noventa pero y ni siquiera fue un sample o sea fue que él lo cantó y que yo creo que ni se iban a dar cuenta porque en realidad no era exactamente igual pero por hacer las cosas bien pasa que lo hicimos tarde no puedes hacerlo después que sale el disco todo es antes y tú negocia y decide si en realidad quieres este soltar eso claro y hablo está fuerte nos pasó un porciento para todos los otros que participó ahí bien brutal oye los otros días nos pasó con 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 la canción de que no fue los otros días en realidad fue con este wow la canción de Wisin and El de los otros días hace quince años creo los otros días hace diez años no pero Bombastic Bombastic que eso salió con Bombastic este yo sabía yo decía ya lo esto nos van a quitar nos van a quitar porque acuérdate no hay otro no hay otra canción que se llame Bombastic chica Bombastic no hay más ninguna Bombastic es el nombre de un tema que es súper pegado pues hubo que pagarle no sé cuánto pero hubo que pagarle a todo el mundo este hubo que dar cuarenta cuarenta y nueve por ciento y pagar buen dinero o sea no un par de pesos buen dinero a cada participante de ese tema sabes que y fue porque también sabes las cosas y eso fue el día antes pero como ya ellos iban a cantarlo en unos premios pues ya pues no querían detener ya eso estaba y una pregunta si te ha pasado que ustedes intentan hacer clearance y después que le mandan para atrás queremos esto y dicen no y le cambian la cosa lo que sea que tenía y sale otra cosa o al final no sale la canción ni nada siempre se deemos porque pues no sé como los artistas acuérdate nosotros ya estaba viendo una entrevista no una entrevista estaba hablando Kenny Beats y él estaba diciendo eso o sea cuando tú eres nuevo 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 productores que están empezando samplean y nadie les dice nada o sea porque es que DH no van a coger casi views ni nada pero llega un momento en que todo el mundo está pendiente a ti y por ejemplo el mismo Bad Bunny o sea ya Bad Bunny hay que tener un cuidado brutal o sea si tú sampleas dilo rápido y busca todo porque de verdad vas a tener problemas o sea todo el mundo está pendiente porque acuérdate que ahí hay dinero o sea entonces creo que es algo que tienes que hacerlo obligado tienes que buscar el clearance obligado de esos temas es más yo usé algo de Splice y estaba asustado yo decía diablo que no vaya un efecto una bobería y decía diablo que no vaya a pasar nada porque es que yo no confío no confío ya no confío y prefiero no tener problemas ¿me entiendes? quiero cambiarlo a tener problemas a mí me pasa eso tú sabes que con Splice la opción que ellos tienen con el Bridge es súper importante que tú cualquier sample que suena puede estar en la nota que esté y en el VPN que esté y eso te lo pone por ejemplo 90 VPN y en la menor todos los samples que empiecen a sonar con el Bridge entonces después que tú lo pasas el proyecto tú lo cortas lo pones en reverse y es muy difícil que se enteren por ejemplo de dónde viene ese sonido el tema es que si tú eres Bad Bunny se enteran pero tú puedes usar de Splice lo que pasa es que supuestamente hay algo que está pasando con Splice no sé si es algo de las licencias estaba leyendo no he visto bien la noticia pero hay gente que se está quejando porque creo que no sé si lo pasan por algo que verifica si hay que hacer un clearance o algo y sale siempre como que un claim sale un claim siempre no estoy seguro hay que verificar eso bien esa noticia a ver si eso es cierto o no ok saliendo un poquito de la producción vamos quiero entrar a la mezcla pero con la misma pregunta que le hicimos a Nesty Admes por dónde tú comienzas tu proceso pero ya ahora de mezcla o sea tú tienes algún como alguna rutina específica como que siempre por los drums o siempre por ejemplo hay gente que comienza de arriba para abajo que comienza en el máster recargando cosas y después vas bajando los sonidos el tuyo ¿cuál es tu proceso? yo siempre mezclo top down mixing siempre de arriba para abajo ahora mismo pues le voy a dar lo empecé a usar hace poco el plugin de Jason Joshua la partícula de Dios lo estoy poniendo en el máster entonces de ahí yo empiezo a balancear empiezo a balancear todo empiezo melodía siempre dejo los drums para lo último por lo menos ese es mi proceso que raro en el reggaetón en la mezcla tú dejas la trompa wow que duro casi siempre empiezo por las voces y las melodías por las voces me gusta empezar porque ahí yo las voces siempre me gusta que estén bien adelante y de ahí yo voy cuadrando todo por el lado pero esa es mi manera cada cual tiene la siguiente no, no, claro ¿qué te parece el plugin? ¿qué te parece el plugin de Jason Joshua? fíjate me estoy acostumbrando ahora todavía no lo tengo 100% mangado realmente podría decir que las voces son tu instrumento principal y ya tú lo que vas agregándole al acompañamiento sí, sí yo aquí yo grabo todo lo que todo el artista que viene aquí yo sí es que lo grabo y siempre me gusta empezar por eso poner mi color en la voz y de ahí yo parto para todo pero siempre casi siempre dejo los drums para lo último porque los cuadros con la voz me gusta que los drums estén al frente con la voz pero yo en mi template ya yo tengo los plugins prendidos yo voy subiendo los volúmenes y ya mis plugins están prendidos que ya yo siempre le hago el mismo color entonces a lo último es que yo le cambio los settings cuando yo tengo el balance final ok y ahora como tú dijiste que tú comienzas con las voces pero o sea tú comienzas a ver pones la partícula de dios en el master y tú vas subiendo los volúmenes o tú comienzas con todos los volúmenes en cero ¿cuál sería esa parte del proceso? yo pongo el plugin yo pongo el plugin todo abajo todos los faders ok ok el plugin prendido entonces ahí voy balanceando haciendo el balance inicial pero siempre empiezo el balance por las voces con las voces sin efecto con las voces el river el autotune y delay tal vez lo que le hice en el artista cuando estaba grabando entonces de ahí empiezo a cuadrar cuando yo tengo los volúmenes ya cuadrados que me gustan que a veces cuadrando volúmenes estoy 40 minutos 50 minutos nada más cuadrando un volumen yo siento que la mezcla lo más importante es el balance porque eso es todo en realidad es el 80% de la mezcla tira se lo escriba tira se lo escriba tira no y de hecho fíjense que ahí tenemos como que los dos puntos directos para Nesty la selección de sonido para Atmes el balance o sea que podríamos decir que de una canción que es producción y mezcla vamos a decir más del 50% está en la selección del sonido y el balance de esos sonidos que elegiste 100% y las voces yo soy bien piquis para las voces Nesty lo sabe para las voces yo pongo 500 plugins y a veces no me gustan y tengo que ir al hardware yo para las voces ahí sí que yo soy que tú le creas un boost a la voz para poder seguir poniendo plugins no, no, no y el River bueno, bueno ahí sí que yo te digo lo que es los drones y las voces ese sonido tiene que estar perfecto ahí yo no puedo fallar y tengo que irme satisfecho ahora voy a entregar el boost no, porque me imagino que tú como ingeniero de México que a Nesty tiene que pasarle lo mismo que después lo oye una semana después la canción salió así hay una canción que va a salir que yo digo yo no sé si está bueno o no entonces el balance el balance de la melodía tú lo tomas de referencia a partir de las voces o sea ya que tú balanceaste las voces y le diste el nivel que tú querías entonces a partir de ahí tú le das el volumen a las melodías si la pista es de Nesty me dejo llevar mucho por los balances que él le dio en la refe de la pista pero con la voz ¿entiendes? o sea me dejo llevar por el balance de él pero sabiendo que ya tengo una voz en la canción y tengo que tal vez subirle un poquito al lead o a los plugs subirle un poquito más pero dejándome llevar mucho por lo menos en las melodías de lo que Nesty hizo porque no quiero cambiar su color bueno yo tengo una pregunta creo que para los dos sería bueno y es que si tuvieran que empezar de nuevo desde cero pero con lo conocimiento que ya con lo conocimiento que ya ustedes tienen y la experiencia de negocio de producción y de lo que sea ¿qué sería lo primero que ustedes hicieran si tuvieran que empezar desde cero? voy yo dale 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 aprender del negocio wow mira nada que ver con la producción y la cosa wow como ahí muy bien muy bien oye pase lo primero que todo eso está durísimo wow aprender del negocio yo siento que eso es más importante que hasta hacer una pista realmente sí 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 ¿sabes por qué? porque mucha gente y esto hay que decirlo mucha gente que ni siquiera toca una tecla son mucho más exitosos en el negocio de la música que el mismo productor que está haciendo la música la música es lo más importante pero sin embargo el negocio es lo que te deja el dinero o sea tú tú puedes ser creativo pero si quieres vivir de la música tienes que aprender el negocio y eso es algo que a mí yo cuando empecé yo no sabía absolutamente nada pero nada 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 del negocio o sea yo empecé y no sabía nada nada y cuando cuando hablan sobre negocio se refieren a aprender de regalía y ese tipo de cosas o en general todo 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 no tan solo eso cómo manejar tu dinero eso es bien la parte de finanzas también muy bien cuánto dinero yo generé hay muchísima gente talentosa hay muchísima gente talentosa que no está viviendo de la música hay muchísima gente que no tienen ese talento y sí pueden vivir de la música hay que hablarlo bien claro hay gente que llega a un estudio y da una idea y ya tiene eso no hay ni tan solo eso vamos a poner distribuidoras las distribuidoras cogen el 20% y qué hacen las distribuidoras te ponen las canciones en las plataformas que eso lo puedes hacer tú me entiendes y te han cogido 20% de un tema imagínate esa es la guaguita que llevaba los CD a la tienda ahora mismo entiendes lo que te digo o sea el dinero grande grande no está específicamente en la música inclusive los artistas más los productores que más dinero tienen lo han hecho fuera de la música o sea Dr. Dre fue por los audífonos y Apple Music y su JC por lo que no pero eso pasa en todas las industrias porque mira por ejemplo el mismo Jordan ha ganado más dinero con los tenis que con lo que él duró en el NBA claro claro que sí o sea por eso es que es bueno aprender aprender del negocio y si quieres vivir de la música entiende que la música no es solamente producir hay tantas y tantas cosas que puedes hacer dentro de la industria de la música que si tú te las aprendes oye en esas estoy yo yo llevo yo llevo 20 años en la música casi y hasta los otros días yo dije sabes que ya yo no quiero estar enfrente de la computadora o sea yo sí me gusta me gusta hacer pero de verdad si yo quiero hacer buen dinero cosas no puedo quedarme aquí por eso fue que empecé lo del YouTube por eso empecé otras cosas hice las librerías empezamos a mover un negocio me entiendes de librería de ropa de todo lo que aparezca o sea yo estoy metiéndole mano a todo lo que aparezca es posible que veamos dentro de poco también masterclasses de Nesty porque yo vi que Adnes comenzó ya oye lo hemos hablado Adnes y yo le hemos hablado hemos dicho oye podemos hacer tantas o sea yo estoy abriendo expandiendo mi mente a tantas cosas yo digo oye en el mismo Puerto Rico podemos hacer una una ¿cómo es? una una conferencia y cosas así conferencias que le ganemos un par de dinero a la gente y podamos difundir el conocimiento mucho ¿sabes? hay tanta cosa que se puede hacer y a ti se te da eso porque yo recuerdo que tú dijiste que tú era profesor de música oye nosotros para Sangre Nueva nosotros hicimos empezamos a escuchar talentos nuevos y eso sí nosotros no cogimos ni un bellón pero sí y se llenaban los sitios se llenaban de gente o sea íbamos a todos los pueblos y se llenaban ellos nos cantaban enfrente y escuchábamos etcétera y de verdad o sea esos sitios yo no sé si se cobró o no ahí habría que preguntarle a Naldo pero se llenaba o sea que hay muchas cosas que se pueden hacer muy bien y eso fue antes antes de salir antes de salir esa fue una abundancia de la respuesta de Atmes pero en tu caso tú también recomendarías lo del negocio o tú dirías otro que tú le pondrías más atención comenzando desde cero comenzando desde comenzando desde cero y hoy en día como están las cosas que tienes información de todo en el internet es porque acuérdate a veces yo he dicho que empezar siendo ignorante en el negocio te ayuda en el sentido de que si eres una persona que nunca dices que no puedes llegar muy lejos pero puedes caer en muchas trampas ¿entiendes? hay mucho listo en el negocio pero te abre camino haces networking ¿entiendes? porque a mí me pasó yo no sabía nada pero yo no decía que no a mí me llegaba alguien dale vamos a hacerlo dale sí dale vamos a meterle sí dale no hay problema sí pero me llevé muchas decepciones pero como esto me encanta a mí no me importaba si no me pagaban a mí no me importaba nada yo hacía olvídate lo que fuera ahora llega un momento dado llega un momento dado en que ya tienes que pues ya tienes familia etcétera so ahí pues ya tú dices ah pues tengo que ponerme para mi negocio y cambia la cosa y cambia la cosa y viendo viendo el negocio y cómo está ahora mismo la música en la actualidad ¿qué opción ustedes creen que es mejor? ¿firmar como productor o quedarse independiente? ay pregunta fuerte depende depende te voy a explicar por qué firmar como productor pero tienes que pensar con quién y con qué o con qué ¿entiendes? porque si firmas como productor en una disquera tienes que asegurarte que esa disquera te va a tratar bien y que te va a dar que te va a dar trabajo porque eso es lo que tú buscas no yo necesito trabajo y que me traten bien en ese sentido todo depende de con quién firme ¿me entiendes? porque tú puedes firmar a mí me pasó yo por poco firmo con Buda Family antes de estar con Looney Tune y Buda lo metieron preso imagínate que hubiese firmado de dónde hubiese estado ¿me entiendes? en Sony porque era Sony y haciendo nada porque hubiese estado firmado en Sony ¿me entiendes? todo depende de con quién tú con quién tú firmas y qué haces por ejemplo en mi caso yo firmé productores y todo el mundo puede pensar porque yo firmé con Looney pero en casa de Looney estaba todo el mundo o sea yo logré ahí oye hice negocios bobos yo le hice el disco de pistas a Looney y yo no cobré casi nada yo hice un montón de cosas que casi ni cobré pero logré un networking super gigante ahí todo el mundo me conoce ¿me entiendes? perdí algo pero gané otra cosa y supongo que le ha sacado mucho provecho a ese networking que tú creaste en ese momento claro mucho provecho lo mismo estoy haciendo con los productores que yo estoy firmando está bien yo lo que hice fue a ellos les dije oye ellos pueden estar solos trabajando y haciendo lo que sea pero hay tantos productores hoy en día que si tú no estás haciendo esto de YouTube si tú no estás haciendo otra cosa tus pistas se van a quedar ahí ¿me entiendes? eso yo les dije a los muchachos les dije ok vamos a una cosa yo tengo trabajo y tengo mi cliente tengo gente que yo puedo llamar mañana y decirle mira te voy a enviar unas pistas no te aseguro que te las van a coger pero si te aseguro que le van a llegar ¿me entiendes? porque también hay gente que te vende el sueño aquí no te puedo vender un sueño la realidad yo le puedo entregar la pista ahora que él la quiera son otros 20 pesos porque lo mismo me pasa a mí yo envío pistas y algunas no me las cogen ¿me entiendes? así que eso va a estar ahí hablando de nuevo talento una pregunta para ambos ¿qué cualidad de ustedes consideran que debería tener un nuevo talento ya sea artista o productor para diseñar hoy en día en la industria de la música? yo primero está muy dura esa pregunta yo pienso que si yo me pongo en la posición de una persona que tenga negocio y está buscando talentos nuevos yo pienso que el artista tiene que ser una persona que trabaje todos los días o sea que si quiere ser artista que le meta todos los días aunque no sea el mejor cantante del mundo que no tenga la mejor voz ni nada pero que le meta todos los días y que esté por su sueño ¿me entiendes? que sea disciplinado y que esté metiéndole entregado poniendo este dándolo todo dándolo todo por decirlo así me puedes poner dos personas uno que tenga talento y uno que trabaja pero el que tiene talento no trabaja pero trabaja yo te voy a coger el que trabaja 100% oye es que el talento nunca es suficiente como dice aquel libro es más importante es más importante duro el flow es más importante una gente que esté puesta para la puerta incluso que el talento que tenga esa es mi opinión sí yo creo que es bien 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 importante que se olviden de las películas que entienda que entienda la película de esto de que tengo el cajo más grande del mundo tengo muchos empiezan a comprar seguidores en Instagram porque quieren verse más grande o sea la estupidez más grande lo tengo que decir aquí la estupidez más grande que usted pueda hacer primero porque la gente que te sigue en Instagram TikTok lo que sea deberían ser tus fanáticos fieles no gente de embuste ni bots porque esa es la gente a quien tú le vas a vender entiende eso es más importante que todo eso es más importante si tú cantas si tú lo que tú hagas no me importa si usted tiene una base de fanáticos usted es negocio así que eso es lo más importante que usted tú tienes que o sea si tú eres cantante pues crea algo crea aprendese yo le digo a todo el mundo el canal de televisión es ese ese es tu canal de televisión y la gente si quiere verte qué tú vas a estar haciendo ahí entiende y métele duro a eso y crea una base de fanáticos eso te va a ayudar en todo no importa lo que tú quieras hacer si quieres ser cantante si quieres ser lo que tú quieras hacer ese es el principio de todo es una comunidad esa comunidad es la que te va a comprar la que va la que va a están buscando personas que tengan la izquierda está buscando gente que exacto tú puedes ser la vida un Ricky Martin pero si usted no conecta con el público usted no va a llegar a ningún lado eso yo he ido yo he ido a disquera yo antes cuando estaba comenzando esto de las redes sociales yo fui con un artista y me dijeron pues no cuando saques un par de cosas nos avisas para ver cómo se mueven ¿me entiendes? ellos esperan ellos ya no ya no hay desarrollo de artista ya no hay que cogen una gente de cero si tú no te encuentras trabajando se acabó usted tiene que crear oye y lo bueno es que las redes sociales te dan todo tú puedes hacer un tanteo y error tú cometes un error con algo pues no esto no lo voy a hacer vamos a hacer esto mejor o sea tú tienes alternativas para tu trabajar o sea claro es trabajoso no te creas que mañana vas a abrir un Instagram y ya te pegaste o sea hay que trabajar hay que buscar la manera de cómo tú vas a llamar la atención por eso es que hay algunos que son unos payasos otros son maleantes pero es bien importante que tú seas bien real contigo mismo porque por eso es que muchos artistas quizás se están metiendo más a la religión etcétera porque se cansan de llevar una se cansan de llevar una vida la falsa sí y que se fue un poquito ahí ¿me fui? ahora ya volviste ya en internet o es que yo creo que eso fueron los Illuminati dijiste algo que no debiste decir ahí te cortaron la tiquera la tiquera muchas gracias esto es importante o sea tú sabes tú sabes que encontramos nosotros que por eso empezamos en esta vuelta que la moneda de hoy en día es la atención o sea hacer una comunidad que vean que hay un movimiento ahí y así las personas cuando llegan a donde te dicen ah pero esto se ve chévere aquí déjame trabajar con estos muchachos déjame hacer tal cosa porque mucha gente quiere pertenecer a un grupo entonces si tú formas ese grupo y le da valor a la gente entonces la gente mucha gente va a querer formar parte de ese grupo más gente cada vez más va a formar parte de ese grupo así mismo y qué bueno qué bueno que salga de ustedes decir eso de la comunidad que ahora mismo hay mucha gente que están en el yo sí soy duro escribiendo yo sí soy duro cantando yo soy el más duro produciendo pero no se preocupan por esas otras cosas que ahora mismo las disqueras están fijando los productores grandes como ustedes también se están fijando en ese tipo de recuerden recuerden que las disqueras yo siempre digo esto las disqueras no saben nada de música disqueras no saben absolutamente nada de música nada ellos saben del negocio y ellos en mercadial oye porque si supieran de música hay canciones que ni saldrían entiende eso es algo que había en el estudio del uni cuando nosotros íbamos hubo canciones que no salieron porque había un control de calidad control de calidad es la realidad no hay ningún control de calidad que aunque la música tú sepas que va a vender pero esa música no no tiene que salir por alguna razón si la canción hizo hace dinero vámonos por aquí ¿me entiende? vale los quiero porque quiero un pedazo de eso la disquera lo que dice es quiero un pedazo de aquí más nada esa es la diferencia del reggaetón de antes la canción no se oye bien al principio era no esa canción no vamos a hacer otra vamos a hacer otra vamos a hacer otra cuando hubiese una canción que todo el mundo dijera esta sí había control de calidad por lo menos en ese estudio porque después pues se empezaron todos a mover a sus estudios y todo eso cambió claro pero también ahora es muy difícil lograr eso porque también como tú dijiste ahorita yo puedo hacer una canción aquí en mi casa y la subo yo sin que nadie me diga nada entonces ya es muy difícil también tener esa pared como que eso no pasa ya no hay control no pero también lo difícil es de una disquera es que también imagínate una disquera se ponga a desarrollar un artista hoy en día entonces llega un loco y se tira cuatro legras en una canción y la pegó o sea en la disquera ¿qué va a decir? yo que me maté poniéndole clases de canto a este tipo de cómo hablar de cómo hablar en la gente gasté un billetal y aquel hizo una loquera y la pegó pero eso es que la disquera ya dijo no ya yo no voy a hacer ya eso tiene que estar ready el artista está listo tiene su comunidad yo voy a coger un pedazo de eso y le voy a dar que te pueden decir que te van a dar una plataforma en booste eso lo puedes hacer tú solo ¿me entiendes? pero ellos claro te meten la fe y te dicen que te van a dar una plataforma y ahí es donde es importante pensar en que no es filmar o no filmar sino con quién hacerlo y con quién no sí está bien y ver que no todo el tiempo es dinero a veces ganas otras cosas como te dije ahorita en el estudio de la UNI hay cosas que yo no cobré o algo pero recibí la bendición de tenerla todos los mirando y viendo escuchando mi trabajo ya un networking pero igual yo creo que teniendo la información también algo súper interesante es que tú sabes o sea porque por ejemplo tú sabiendo toda la información tú puedes decir sí mira eso no me conviene desde el punto de vista del dinero pero déjame hacerlo porque en el networking yo voy a conectar con tal gente entonces tú sabes la información y ya cuando tú estás en posición tú puedes decir mira ya de aquí para adelante así es que se hace si no no pero sabiendo la información porque si no te la van a clavar la carrera entera entonces hay que hay que educarse también eso es importante siempre siempre un abogado porque cuárdate tú vas a firmar porque si decides firmar si vas a firmar un contrato y un contrato de 20 años sabes que tu carrera completa va a estar ahí ¿me entiendes? o sea tienes que ver que estás firmando que tengas la posibilidad de crecimiento y que tengas la posibilidad de moverte a otro sitio si no te va bien o que tengas la oportunidad de salir con una serie de trabajo ¿entiendes? porque por ejemplo yo me había firmado con Universal en la época en que firmé y por poco yo no salgo de ese contrato o sea es más yo no he salido del contrato puedo salir ya pero tuve que renegociar ¿me entiendes? porque esa compañía me tenía un cap de no los discos tienen que vender más de 50 mil copias para que te cuenten las canciones ¿y qué pasa? wow la venta bajada yo podía cumplirlo cuando estaba con Wisin and Del pero después cuando empezaron a bajar los discos ya no se vendían y yo dije pues aquí me quedé ¿me entiendes? tuve que renegociar por lo menos ellos no, no también vamos a renegociar porque ahora pues la cosa cambió pero si llega a ser otra gente me decía no, te quedas ahí toda mi vida estaría ahí no pasaría nada esas cosas tú tienes que verlas y un abogado tiene que verificártelas para que tengas la posibilidad de salir de los contratos o de moverte si te tienes que mover wow que mira que eso hey toma porque eso es bueno muy bueno saberlo miren ahora yo quiero que hagamos como que una pequeña ok se lo voy a explicar un poquito esto esto yo lo he hecho con alguna persona que yo he entrevistado y es hablarles sobre el instinto musical y lo que yo quiero que hagamos es lo vamos a hacer con Nesty también con Atmes con los dos yo le voy a decir algo y yo quiero que ustedes me respondan como lo más rápido que le llegue a la mente y es como que para ver también un poquito cómo piensa cada uno por ejemplo si yo le digo kick a J J me diría compresor o sea qué sé yo como que lo que le llegue a la cabeza exacto para saber como que el instinto cómo va entonces vamos a comenzar con Nesty Nesty si yo te digo sintetizador qué te llega a la mente ha hecho Moog mira Moog oye ahora si yo te digo pluck un pluck de ahí te voy a decir este Nexus mira me ha sorprendido las dos respuestas aquí al lado no me lo esperaba eso ok si te digo ahora Dembow Chava Chava se supone que no es pero pues mira de ahí es que viene el Chava de ahí que viene el Chava el flow Chava y ese flow Chava ok vamos a ponerlo diferente porque quiero sacarle Kiki Snare vamos que te llega ahí ¿cómo es? Kiki Snare bueno Kiki Snare al reggaetón dale seguimos ahora con el bajo diablo bajo frutilú ese era el mejor el 3x el 3x hay algo ahí que los demás no 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 tienen mira durísimo todavía tú lo usas ese no el tenable ahora él vendió su alma al diablo vendió el alma al diablo ahí se fue al lado oscuro en la librería de juguito de perreo sacamos ese bajo en one shot en esa puesta ah ok ah entonces tú usas tú usas tu one shot sí sí es una pregunta que tienes que hacer el one shot juguito de perreo y tenemos la otra vamos Nesty ambiente wow que te llega ahí ambiente está difícil porque bueno hay yo blooper blooper yo uso blooper ok ey mira vamos a darte ahí de verdad me sorprendieron la respuesta de verdad que sí la primera no me lo esperaba de verdad no en verdad yo esperaba que él iba a decir el virus o el profe o algo así pero mira mooc y no mooc lo que pasa es que eso es lo que no me ha llegado ese es lo que quiere y no me ha llegado el mini mooc te compraste se acabaron ya el mooc one no este el mooc one ya ah por el clásico el mooc one que ese es el grande que tiene la madre de los tomates ese tiene sonidos que ni botándolo no compré no compré este estaba entre el subsecuent pero ese es más bajo hillis estaba también entre cuál era el otro que quería este el ah el que tú creas los sonidos que es el matriarch pero yo dije muchacho está uno creando sonidos de cero como que no no tengo ganas de eso ahora ya y y entonces pues decidí por el mooc one que tiene de todo de todo puedo hacer de todo ahí claro es caro sí pero mira me sorprendió y admis vamos contigo las preguntas vienen evidentemente enfocadas un poquito más para la mezcla pero la misma cómo se diría la misma dinámica la misma dinámica ok dinámica kick y bajo sidechain bien tú eres del team sidechain sidechain se la pusiste fácil ahí Kriva Kriva se la pusiste fácil no pero estamos comenzando hay que calentar ahí ok vamos calentando dime ahora LUFS volumen menos nueve menos nueve dale si te digo compresor ha hecho el SSL está muy duro el pero cuál el del canal o el del bus no el del SSL el hardware ya ya pero el ya el del bus claro ecualizador Pultec bárbaro con el Pultec una selección muy muy característica esa Mixbox API 2500 ey ey pero ustedes ustedes son como que muy fuera de lo normal de lo que yo esperaría sí lo queremos el API pronto ah también físico tira el físico gacho sí y ahora vamos a la última Reverb Seven Heaven de Liquid Sonic ¿cuál? ¿no escuché? Seven Heaven de Liquid Sonic duro muy muy espacial ese y en segundo lugar el otro Reverb bajala bajala es el mío ey ey sabes sabes que de mi Reverb favorito es el de Fruity el nativo de Fruity ¿el normal? sí pero ¿cuál de los dos? hay dos ¿cuál de los dos? el chiquitito el que tiene los de wet y dry así para arriba para mí ese ni siquiera es el que tiene el dibujito que se agranda se fue chiquito no el otro el uno el uno el uno el uno y mira ahora también una cosa que muchos productores ingenieros siempre tienen como que ese mito de los equipos de la cosa y yo quiero que ustedes digan su favorito aquí para el que lo quiera sabe ya tú dijiste que Nesty que los monitores tuyos eran los Barefoot ¿tú de casualidad sabes el modelo? no los míos son los 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 Footprint 1 Footprint 1 y Admes ¿tu favorito en monitores? fíjate los Barefoot están bien duros son los que uso ah duro ahora con audífono ese es el segundo audífono bien tíraselo ¿cuál es el favorito? ya che audífono en verdad para grabar uso los audiotécnicas que es lo común pero los hay unos que vi los audici a la audici ya si y de mezcla esos vienen esos vienen por ahí pronto esos vienen lo tuyo en este tú tienes lo M50 eso ah no lo que tengo es esto pero pero si estaba buscando estaba buscando para mezcla y para viajar y hacer las cosas bincheras si ustedes quieren recomendación los Slate los VSX si están durísimos geniales están duros y las simulaciones también nos ayudan muchísimo que de hecho ah verdad que esos son los Slate si 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 yo casi siempre mezclo en el estudio de Slate que los monitores que tiene son los Barefoot o sea que yo mezclo en Barefoot ah porque verdad que eso traslada bien se traslada bien hasta ahora a mí sí o sea ya yo yo dejé de de tomar referencia en diferentes lugares porque ya yo siento que aquí ya lo que yo oigo aquí sale como yo quería escucharlo o sea que por lo menos para mí me ha funcionado genial y ahora yo creo que la respuesta está ahí atrás porque veo un manly micrófono no hay man 87 a mí me gustaría el teléfono que en 250 sí ese tú dices que te gustaría o pero pero cuál tú dices ahora que tú dices ese la bestia ahora mismo que tú lo recomiendes así yo escuché a Yandel grabando en ese y Wisin también lo compró también el teléfono teléfono el 251 y uno para pedir la película y para los mortales para los mortales este pero como que eres caro el que dice Andes el el U87 sí pero en el al U87 uno llega empeñando la casa llega gateando llega gateando sí fíjate yo no me quejo del mío a mí me encanta el mío el 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 reference gol el manly gol con un 87 me atrevo a partir a los Sony a los 251 y a todos los que no 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 puede fuertes declaraciones el manly negro el manly negro se formó la pelea mira este Andes tiene un manly negro y no soy el manly el negro está duro no los manly están duros están duros oye bien eso es para los mortales el negro se oye duro ese es para los mortales pero no sí y aquí estoy yo con este micrófono que cuesta 80 dólares tranquilo y yo con uno de el drum este suena bien este también este no es caro tampoco oye nosotros grabamos el disco de Wisin y Yandel con un micrófono que era se llamaba Camaleon Labs o sea nosotros no teníamos para esa época no teníamos micrófonos caros o sea era un Avalon y un y ese micrófono que era como un ese era un Camaleon Labs me lo dio un ese código me lo dio un amigo mío que es ingeniero en Puerto Rico que estudió en Berkeley y él se pasa él sabe todas las historias de todo tú le preguntas algo y él sabe toda la historia se llama aquí Curtado y él me dijo mira hay una compañía pequeña que esto esto y entonces me dijo este micrófono y costaba como 800 o 900 dólares y de verdad sonaba sonaba bien sonaba bien este ahí yo grabé a Tego Tego se oía bien porque el micrófono se oye bien grueso bien grande y la voz de Tego se oía bien bien gigante pero tratamos de macharla con otras cosas y no pudimos macharla tuvimos que seguir la canción en otro sitio y no pudimos no pudimos llegar al sonido de ese micrófono no pues eso está bueno para que la gente lo sepa ya se quedaron ahí de que los mitos que cuando yo ustedes saben los equipos que usan Nesty y Almes saben ya por lo menos su instinto por donde va cuando hablamos de los sonidos de la cosa y todo lo que se habló en este podcast aquí ey Nesty Almes de verdad que muchísimas gracias por sacar ese tiempo para compartir con nosotros yo me voy con muchísimo de aquí de verdad que sí durísimo aprendimos mucho sigan ahí haciendo ese trabajo que vale la pena seguir y que toda la gente esté pendiente a todos los códigos y todas las cosas que salen todos los días porque lo bueno y también ustedes papá están haciendo un muy buen trabajo la música no acaba ¿me entiendes? la música esto sigue esto se aprende se aprende algo todos los días todos los días sale algo nuevo y tiene que estar uno pendiente a todo y el hecho de que hayan estas cosas pues ayuda mucho sí qué duro ven y ya ustedes saben mi gente entonces nos estaremos viendo para la próxima aquí en un podcast entre productores